a hablar acerca de el tema el clamor ahí mismo lo dice en el capítulo 20 del capítulo 18 del versículo 20 el tema es el clamor contra Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios desde el versículo 16 vemos ahí que bueno del capítulo 18 el inicio vemos que Abraham fue visitado por tres personajes verdad entre ellos dos ángeles y el señor Jesús pero cuando cuando Abraham es visitado podemos ver que Abraham recibió estoy haciendo un poco de recapitulado Abraham recibió a los ángeles y nuestro señor Jesús con una prontitud se acuerda usted verdad con una amabilidad con una atención una rapidez porque él entendió que esa visita era especial ahora la visita de los ángeles era un propósito amén y el versículo que vamos a leer el versículo lea conmigo el versículo 17 por favor y nos vamos arrancando está conmigo en el 17 y mire lo que dice en el bendito 17 y el señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer en esta versión y la versión reina valera la cual nosotros tenemos dice y Jehová dijo o sea Jehová mismo habló verdad dijo encubriré yo Abraham lo que voy a hacer en pocas palabras el señor es el señor le está diciendo de Abraham saldrá una nación grande de Abraham educará a sus hijos en los mandamientos pero Abraham no le puede encubrir lo que voy a hacer porque dijo Dios no le puede encubrir lo que voy a hacer porque si usted ve el capítulo o el versículo que hemos leído y algunos pasajes más de la biblia que lo vamos a ver verdad que Dios llama a Abraham mi amigo a su nombre hermano y por eso usted ve claro dice dice en el versículo 16 17 perdón y Jehová dijo hasta en signo en signo de interrogación mírenlo bien encubriré encubriré yo Abraham lo que voy a hacer y que es lo que llevaba ya designado Dios mismo hacer que es lo que llevaba ya designado destruir a Sodoma y a Gomorra pero si usted ve y lee toda la historia no solamente era ciudades como Sodoma y Gomorra sino eran más ciudades que eran que colindaban con estas perversas ciudades me está entendiendo verdad entonces dice que el clamor mire bien y aquí donde yo quiero que usted entienda y creo que aquí vamos a culminar en unos minutos más dice que hubo un clamor verdad quien hizo ese clamor pues si si dice ahí que lo de Sodoma como eran hermanos eran bien obedientes eran unos malos pero dice que subió un clamor a Dios y dice Dios voy a ir a ver en realidad eso eso nos enseña que Dios todo lo sabe sabía su hermano verdad Dios todo lo sabe todo lo sabe simplemente nos está enseñando el Señor aquí en esta palabra para hacernos entender de que él todavía le está dando oportunidad al ser humano sabía eso o sea usted sabe que que cuando anda mal uno o sea Dios lo sabe porque no destruye a alguien que anda mal bueno por darle una oportunidad para que la persona venga al arrepentimiento a su nombre por eso es que ahora quiero quiero enfocarme aquí y dice encubriré yo dice Dios mismo hablando habrán lo que voy a hacer porque Dios dijo eso pero ya les dije yo que Dios le dijo así porque Dios consideraba amigo que Abraham bueno en realidad este Dios si sabe ser amigo sabía su hermano y no sólo para que un ejemplo yo tengo un amigo para yo tener esa amistad yo también tengo que saber valorizar esa amistad me está entendiendo y verdad que los amigos nada se le encubre hermano a su nombre por eso es que el Señor nos está enseñando aquí y dice yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra sin antes hacerle saber mi amigo Abraham que la voy a destruir pero Dios sabía que no podía destruir a Sodoma y a Gomorra porque Abraham tenía que un familiar ahí y cómo se llamaba por eso porque Abraham podía decir destruiste a mi sobrino y no me dijiste por eso es que Dios dice mi amigo Abraham no le voy a encubrir porque sé que él tiene un familiar allá en Sodoma y en Gomorra por eso es que Abraham cuando empieza a interceder por su sobrino Lot a su nombre está aprendiendo de la característica de Abraham por eso es que a veces uno dice Señor ya ven usted no le ha orado Señor ya ven y quiero irme contigo y dice Dios no espérate porque hay otros allá que están intercediendo hay una mujer hay un hombre que está intercediendo que su hija y su hijo si yo vengo yo se queda me está entendiendo verdad que importante es la intercesión hermano amén que importante es que usted cuantos interceden por sus hijos ahorita voy a entrar a la amistad cuantos interceden por sus hijos hermano usted tiene que interceder por su hija usted tiene que interceder por su hijo y decir Señor mire sé que tú vas a venir va a interceder por su papá va a interceder por su mamá hermano si sabe la palabra intercesión sabe que la palabra intercesión si verdad ya se le ha enseñado o sea ya eso ya usted lo sabe sabe que es interceder por un esposo que no quiere de Dios hermano sabe que es interceder por una hija y un hijo que no quiere saber nada de Dios verdad es que por eso es que Dios le dice no voy a encubrir nada Abraham porque sé que tiene un sobrino y no solo un sobrino ahora tiene más familia ahí que incluía la familia de Lot y no los puedo destruir sin antes yo decirle mira Abraham voy a destruir porque hay un clamor que eso lo vamos a ver en el último punto hay un clamor que de mismo Sodoma está llegando a mi presencia y yo voy a ir a ver quién por qué están haciendo ese clamor a su nombre pero cuando habla de clamor no está diciendo de oración porque a esta palabra acuérdese que la Biblia se escribió en tres idiomas y cada uno tiene un significado y eso colinda se acuerda usted cuando para que vea y me entienda qué tipo de clamor es por el clamor también lo entendemos como oración verdad como orar pero esta palabra clamor no está hablando de orar está hablando de que cuando alguien está siendo injustamente maltratado a su nombre y lo que había en Sodoma y en Gomorra era maltrato ya está me estoy adelantando y esta misma palabra que está aquí en el capítulo 18 y versículo este el 20 me parece que dice clamor es la misma que se encuentra en Génesis cuando usted sabe cuando Caín mató a su hermano verdad y dice que la tierra que clamaba esa es la misma que la misma palabra no hablando que la tierra oraba sino clamando por justicia la tierra decía mire aquí hay se derramó sangre inocente a su nombre me va siguiendo hermano estamos en el estudio yo quiero que usted aprenda hermano amén porque la iglesia tiene estudio la iglesia tiene enseñanza si usted no lo aprende no lo aplica y es usted verdad por eso es que entonces se entendió qué tipo de clamor ok ahora pero vamos a dejar eso que más adelante vamos a entrar ahí pero me estoy nos vamos a enfocar cuando Dios le dice no puedo encubrir lo que le voy a voy a hacer a mis a mi a mi amigo habrán y aquí entro sabe que los amigos primero se le tiene confianza si o no yo no sé si aquí alguien tenga mira mira hermano y le voy a decir esto yo tengo amigos uno o dos esporádicamente pero de esos amigos que hay una confianza que yo tengo de joven algunos amigos que ahora no están en la iglesia algunos sí pero hemos conservado esta amistad que nunca nos hemos faltado el respeto nunca hemos hablado en contra de ellos a pesar de que ya no están que en la iglesia y que cuando nos hablamos con una confianza y con una seguridad o sea el amigo nada se le encubre cuando tienen amigos aquí hermano debe debe de tener pero para que usted tenga amigos y amigas tiene que saber ser amiga amén que silencio hermano debe de saber ser amigo porque los niños un ejemplo usted ve los más que todos los niños verdad hoy tienen una amiguita aquí al rato se pelean andan con otra amiga verdad porque lo hacen porque son niños pero verdad que usted no usted valoriza la amistad de la hermana la confianza que le brindó el hermano amén o no amén entonces Abraham dice yo confío en mi amigo a mí Dios dice yo confío en mi amigo Abraham que no le voy a destruir sin antes hacérselo saber y miren lo que dice Santiago 223 allá el técnico porque no quiero mover acá para que vea usted Dios dijo no voy a encubrir Abraham lo que voy a hacer y por eso es que le dice porque es mi amigo hermano aprenda a valorizar la amistad que un día alguien le brindó quien vive amén aprenda porque si ese es el ejemplo aquí porque un amigo verdad que el amiga y el amigo nunca va a procurar hacer algo malo sobre su vida verdad al menos no la verdad incluso si usted ve que un amigo suyo están vamos a decir están hablando en contra de su amigo que hace usted defenderlo mire lo que usted está hablando no está bien porque es que no está bien no pero que tú no es que no está bien hablar en realidad no está bien hablar de nadie en verdad pero un amigo se desfiende un amigo se desvela por ti y no te apaga el teléfono quien vive era porque hay algunos que que dice cuenta conmigo yo cuenta conmigo yo estoy contigo y cuando es la realidad y te necesitan porque te apagan el teléfono esos no son amigos esos son lenguas nada más que habló quien vive un amigo dice ahí dice la Biblia está dispuesto se te ponchó el carro a las 3 de la mañana ese amigo si contestó si escuchó la llamada se levanta aunque se levante a las 6 de la mañana a trabajar está conmigo y sabe quien es el mejor amigo hermano le pongo un aplauso al mejor amigo de amigos el que nunca nos falla el que nunca nos abandona el que nunca nos dice no ese es el mejor amigo alguien te puede decir ven cuenta conmigo cuando usted es un ejemplo quieras aquí estoy y cuando te estuvieron llamando porque no contestaste en realidad yo soy un ejemplo yo no sé nada a ver van a pensar que hoy le estuvieron llamando porque nunca contestó hello entonces no es amiga bueno pero también el amigo sabe valorizar esa amistad si o no porque tampoco o sea usted va a confiar en alguien que no sabe valorizar su amistad y mire lo que dice Santiago 2.23 por favor ya está ahí mire lo que dice Santiago 2.23 por favor dice léalo conmigo y fue cumplida la escritura que decía que Abraham creyó a quien a su amigo y le fue imputado a justicia y fue llamado ¿qué? ah los amigos se le tiene confianza amén o no amén si yo soy su amigo y yo le digo yo voy a ir por ti usted confía que yo voy a ir por ti si o no claro porque digo yo tengo amigos en que a veces a tal hora no necesita estarme recordando que es mi amigo yo estoy ahí quien vive porque mire ahí está el ejemplo hermano ahí está el ejemplo mire lo que dice y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a quien los amigos nos creen usted cree en el amigo que tiene bueno hermano en realidad es muy difícil tener amigos pero si hay hay uno que otro porque hay amigos que te traicionan fíjese esos nunca fueron amigos ni serán amigos de nadie porque dice que Abraham creyó que y quien era Dios amigo que de quien de Abraham mire y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue imputado que dice la reina valera contado verdad se quiere decir que se sigue contando y fue llamado amigo que ahí está amigo de Dios ahora lea Juan 15 15 para que vea usted y ahora ya va no solo amigos sino vamos a ver que después de la amistad que va más allá Juan 15 15 miremos lo que dice Juan 15 15 por favor mire lo que dice ya no os llamaré que siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor más os he llamado que vea conmigo amigos ahí está hermano el amigo nada se le encubre a su nombre que silencio hermano bueno al menos yo a mis amigos nada le encubro uno uno dos que tengo por eso raro tengo hermanos en Cristo verdad pero una persona porque un amigo va a ir a ti te va a confiar si o no y te va a decir mire estoy pasando por esto amiga y usted va a llorar con ella y como usted se va a sentir que al rato eso que usted confió y que ande en otra casa contando lo que usted le contó hello está conmigo dice por ahí para esos enemigos para que amigos para que enemigos está conmigo está conmigo hermano va a aprender a valorizar a las personas amén o no amén aprenda esto Dios dijo es mi amigo Abraham y no le voy a encubrir nada le voy a hacer saber lo que voy a hacer en Sodoma y en Gomorra si alguien me está escuchando a través de la radio a través de la donde me está escuchando sepa valorizar las amistades no decepcione a las personas amén a su nombre hermano mire lo que dice a ver hijo por favor que le dije a Juan 15 15 verdad mire lo que dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe de lo que hace su señor pero es cierto o sea es como el trabajador si el patrón está ahí los trabajadores nada saben verdad pero si tengo un amigo yo le voy a decir mire voy a ir al banco a sacar mil dólares porque usted pero yo no le voy a decir a los trabajadores pero yo le voy a decir a mis amigos a los que les tengo confianza y que tenía Dios con Abraham por eso dice no le voy a encubrir nada a quien Abraham hermano me va siguiendo en esta noche la enseñanza está aprendiendo amén o no amén va a aprender a valorizar a la hermana y al hermano amén o no amén va a aprender si esto es de Dios dice más luego dice más os he llamado que amigo lea conmigo porque todas las cosas que oí de mi padre o es hecho que notorios ahí está porque el el que no es amigo no se le confía nada pero el el perdón el que es que no es amigo nada sabe de mí pero dice el Señor el que es mi amigo y que era Abraham con Dios sus amigos le da un aplauso al que vive hermano le da un aplauso al que vive ahora ya entendimos por qué ese era el punto por qué Dios no podía destruir a Sodoma y a Gomorra porque le tenía que primeramente decir a quien a su amigo Abraham fíjese qué lindo esta historia aprendamos hermano que esa amistad que usted tiene que le abrió su corazón valorícelo no le encubra nada quien vive valorice esa amistad y ahora lea por favor el ya vimos el versículo 20 por favor 18 20 ahora si vamos a entrar el clamor ya llegó ahí 18 20 léalo conmigo entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor léalo conmigo hermano entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra quien hermano contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en qué en extremo cuál era dice que hubo un clamor verdad fíjese dice hay un clamor que viene desde las ciudades de Sodoma y Gomorra y ha llegado a mi presencia y el versículo al contexto dice dice el Señor yo voy a ir y voy a ver o sea claro Dios lo sabía amén o no amén pero ahí no está dando a entender que todavía Dios da oportunidades a su nombre hermano es el Dios de las oportunidades fíjese entonces fíjese que la palabra hebreas traducidas como clamor tiene varios tiene este significado tiene como se puede describir como un lamento se puede un lamento de las víctimas que sufren injusticia fíjese o sea que que se estaba llevando en Sodoma y en Gomorra que injusticia mire que cuando usted uno como ministro obvio lee libros más o menos ve como la estructura de Sodoma y de Gomorra como hoy aquí un ejemplo aquí en Estados Unidos hay una estructura económica verdad hermanos cuánto es el salario mínimo que le pagan uno aquí verdad pues yo no me pagan salario mínimo verdad pregunto como cuánto es hermanos ustedes que que pasa investigando y anda buscando donde le paguen más cuánto es unos 8 dólares muy poco unos 10 dólares como ustedes no trabajan hermanos que todos tienen su negociito verdad que bueno que bueno verdad como cuánto es el salario mínimo un ejemplo unos vamos a decir unos 10 dólares un ejemplo entonces ok y usted sabe que una familia ganando 10 dólares 8 horas al día cuánto es 80 dólares verdad a la semana cuánto viene sacando 400 dólares verdad que hay algunos que se lo ganan al día verdad es verdad los que trabajan a veces personalmente se lo ganan en un día más que no quieren decir como no son amigos su nombre sí codos entonces un ejemplo una familia que tenga unos 5 hijos ganando 350 dólares usted sabe cómo está la canasta básica en la realidad unos en una semana se gasta realmente unos 200 no pienso yo o más dígese más o sea para que vea usted que ahora la gente que no trabaja hermano a la ejemplo usted usted tiene manitas puede trabajar pero la gente que no trabaja que es la viuda no la viuda de la viuda la viuda que no tiene esposo otro el huérfano otro el desamparado el que abusaba ahí porque en aquel entonces era una jerarquía el que mandaba ahí era el gobernante ellos sí vivían bien era un un país realmente un país este donde había injusticia y usted sabe que la biblia dice que Dios oye a la viuda verdad es defensor de que aunque la viuda no sea cristiana fíjese pero no viuda de 15 años viuda ya de ya que está más para allá que para acá es verdad porque hay algunas que son viudas que tienen 30 pero esas todavía pueden rehacer su vida pero estamos hablando de las viudas del huérfano del niño que no tiene un pan que no tiene un padre y ese llanto llegó a donde hermano ese es el clamor y se lo voy a comprobar con la biblia y usted sabe que Dios si escucha dice porque él es defensor de la viuda del huérfano del desemparado de todo aquel que deambula en la calle a su nombre hermano esa oración si Dios la escucha y esa oración esa bueno esa súplica es que Dios estaba escuchando por eso dije la palabra clamor es muy diferente al clamor de oración la gente que había en Sodoma se lamentaba porque los hombres se dice que había una estructura como aquí en Estados Unidos un ejemplo verdad un ejemplo un doctor no cuánto gana hermano gana dineral si o no ellos no ganan este cuatrocientos ellos ganan miles y porque usted cree que algunos cuando empiezan a ganar dinero se apartan de Dios porque usted cree se le sube el humo se cree en la mamá de Tarzán no 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 ha mirado usted eso hermano en alguna persona que era una humildita humildito ah pero como empezó a ganar estudió o viceversa empezó a hacer su compañía y le entraron los miles ya se le subió el humo a la cabeza a su nombre hermano aunque no crea hay gente así hay gente así hay gente así cambia la gente y si no vea usted pues cuando saca si tiene un negocio personal saca un buen proyecto cumple con Dios o no cumple ese día se enfermó ese día le pegó todo se olvidó de Dios quien vive porque que le digo no es lo mismo ganar 400 que ganar sus 3000 dólares por quincena fíjese pero que lindo es aquella persona que gana y dice todo lo que tengo es de Dios y si Dios da bendito sea el Señor yo le doy fíjese porque el Señor es mi amigo por el digo hay gente que que el dinero los cambia cambia hermano o sea el dinero no es malo es uno el malo porque el dinero siempre va a seguir siendo dinero sabía eso verdad el dinero siempre va a estar ahí donde cambiamos somos nosotros seres humanos y por eso es que ahí en Sodoma y en Gomorra se practicaba mucho la injusticia por eso usted ahora fíjese ahora usted ve y le pregunta a alguien por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra por los homosexuales por las lesbianas en realidad si eso fue parte es verdad pero cuál fue el pecado más abominable la injusticia y usted sabe que ahí ahí lo dice la vida lo vamos a leer que había hasta la gula sabía eso que es la gula sabe que es eso hermano los ricos de tanto comían comían y lo vomitaban con mucho respeto había eso porque los ricos el que tiene hermano se aprovechaba del pueblo imagínese habiendo gente que comiendo se llenaba y para devolverlo y cuando en la calle había un necesitado fíjese entonces Dios miró la necesidad lo que había en los desamparados en el huérfano lea por favor técnico Job 34 28 para que vea usted ese era el clamor de los desamparados no es que había una iglesia y no hasta los desamparados de los llevaron porque usted sabe que todo aquel que no tiene a Cristo no es salvo sabe eso verdad es verdad todo aquel que tiene a Cristo lo ha confesado como su salvador y vive íntegro si la trompeta suena se va con el Señor amén o no amén ahora si usted está en la iglesia y no lo ha confesado usted no se va quien vive no se va no que mi mamá ora pues tu mamá oró pero usted nunca hizo ese esfuerzo de venir a la iglesia y arrepentirse si me está entendiendo que dice Job 34 28 mira lo que dice haciendo venir delante de él que que dice ahí ese era el clamor de allá también cual era el clamor del pobre y que y que oiga el clamor de quien fíjese ese era el clamor no clamor de oración el clamor de un lamento bueno es muy diferente un clamor de oración al clamor de un necesitado verdad yo no sé cuánto cuántos de ustedes han estado hermano que no hay nada para la renta cuántos han pasado por ahí bueno yo si no sé ustedes verdad todos excepto pues el que tiene su dinerito por ahí verdad verdad que no es lo mismo cuando usted no tiene ya le va ya viene mañana cuál es su clamor ay señor no tengo a lo mismo que clamar gracias señor porque usted ha sido fiel si me están viendo la diferencia entonces cuál era el clamor que dice acá la palabra de Sodoma y Gomorra dice se oyó un clamor de lo que salía de Sodoma dice acá haciendo venir delante de él de Dios el clamor de quién del pobre y que oía el clamor de los necesitados sabe que Dios escucha a los necesitados hermano del pobre sabe que Dios si usted alguien me está escuchando y es viuda y sus hijos la dejaron y sus hijos no se hacen cargo de usted hay un Dios que se puede ser cargo de usted a su nombre sabía eso porque aunque usted no cree hermano hay padres mire hay madres que dieron todo por sus hijos sabía eso hermano se desvelaron hermano vendían tortas vendían pupusas vendían tacos vendían tamales tres trabajos por los hijos chiquitos que no hace una madre y un padre por los hijos hermano bueno al menos yo me esfuerzo por lo menos darle algo a mis hijos me entiende por lo menos como padre verdad le hablo ahora usted se esforzó por darle a los hijos todo y los hijos crecen hermano y hay unos hijos tan ingratos que bárbaro hermano se van de casa y ahí está la viejita al viejito dice pero que hicimos mal que hice señor no usted no hizo nada lo que pasa es que los hijos son unos malagradecidos a su nombre usted no hizo nada usted como madre y padre cumplió y la vida dice todo lo que el hombre siembra cosecha al rato esos hijos malos ingratos así les van a pagar y con una cuarta más dice la vida o sea que más todavía me está entendiendo verdad dice la mamá que hicimos señor si le dimos todo a mi hija nada le faltó y ahora los hijos crecen se olvidan de lo que su mamá tenía dos trabajos el papá tenía cuatro trabajos los ojos bien llenos de carnosidad por el desvelo y la hija que el hijo que no la hija anda echándole vuelta por allá le dice usted pero como señor que hice no ese clamor que usted ha servido a Dios sabe que Dios lo escucha y ese era el clamor de Sodoma y Gomorra que salía de ahí no es que había una iglesia no es que había cristiano no porque Lot Lot representa a cristianos medio raros tibios fríos porque Lot en ningún momento se ve que anduvo predicando verdad porque como eran los hijos las hijas de Lot díjese que eran tan manchadas de la mente que vamos a llegar no sé en cuántas semanas que se acostaron con su propio papá a su nombre ahí andaban con las modas de Sodoma la vestimenta de Sodoma querían vestir como la de Sodoma querían hablar como la de Sodoma a su nombre y no se diga la mujer la mujer tenía el corazón en donde en Sodoma y que había en Sodoma riquezas la mujer amaba las riquezas por eso esa familia representa algunos cristianos que aman más las riquezas que a Dios a su nombre hermano díjese aleluya hay gente que se le dicen en su trabajo mire quédate una hora más te la vamos a pagar a 20 sabe que se queda y no viene los jueves porque le gusta que el dinero y si es que si vienen un domingo pero se vienen a dormir por el cansancio que tienen hermano porque en el trabajo le sacaron todo el jugo hermano y ya si vienen vamos porque si no el pastor me va a llamar y me va a decir porque no lo miré mire si yo le hablo a algunos de ustedes porque como pastor pero realmente con quien usted debe estar a cuenta es con el rey de reyes y señor de señores aleluya déselo fuerte con él si debe estar de acuerdo con él si debe ponerse de acuerdo amén entonces ese era el clamor que dice vamos por favor que ya le dije que era Santiago 5 4 verdad aléame Santiago 5 4 hermano técnico ya vimos el clamor le estoy llevando cual era el clamor Santiago 5 4 hijo por favor estamos mirando como era como aquí el gobierno vamos a ver que dice he aquí el jornal de los obreros que han sacado vuestra tierra fíjese el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros que dice ahí teniendo la misma palabra clama ya el mismo que esta palabra clama cuál era cuál era el clamor aquí que no le habían trabajado y no les habían pagado así como a usted le pasa a veces que trabaja y no le quieren pagar fíjese hay algunos bien aprovechados verdad fíjese dice clama y los clamores de los que habían cegado trabajado ha entrado en donde a los oídos de quien ese era el clamor que Sodoma había injusticia los ricos se habían enseñorado de los pobres se pasaban en fiesta no tenían amor había injusticia es como aquí sinceramente aquí en este país hay injusticia sabía eso hermano sabía eso es lo mismo quien vive hermano iba a decir algo pero algunos se van a ofender mejor no lo digo injusticia en este país es injusticia usted queriendo ir a su país por 30 años y no va y otro que apenas llegó y anda allá en la playa fíjese que terrible pero usted quiere ir a evangelizar no quiere ir a la playa quien vive fíjese que silencio verdad que usted quiere ir a su pueblo pero quiere ir a predicar si o no cuando yo si quiero ir a mi pueblo cuando yo si Dios me permite ir ir a predicar ir a la playa de de Riva Palacio quiere ir allá y ir con mi traje con el traje traje de biblia porque hay gente que cuando va a su país se pinta las uñas el pelo se blanquea los dientes lentes negros charolotas y llegó la gringa y el gringo que bárbaro en vez de ir mire llevo biblia voy a llegar allá a mi pueblo voy a poner una bocina me voy a llevar un megáfono y voy a empezar a predicar Cristo vive Cristo reina Cristo cambia Cristo quiere transformar vidas muy poco lo quieren hacer pero si todos queremos ir a la playa ay hermano me dijo el doctor que ando en estrés ir a la playa vente a la vigilia tírate aquí es que sabe que aquí es mejor que la playa usted sabe que si usted va al doctor 100% le van a decir que están de estrés 100% ay lo veo amarilla y usted se la cree mire usted salió bien fortalecida del doctor ya la dejan temblando ya viene que tiene me dijeron esto me dijeron el otro viene peor y con eso no quiere decir que no vaya al doctor tiene que ir pero sabe que tiene un doctor de doctor y como se llama como se llama hermano se llama rey de reyes y señor de señores me fui para Guatemala entonces el clamor era el resultado ya ahí se me fue el tiempo el clamor era el resultado del dolor de las víctimas que estamos leyendo un clamor por la venganza que ellos clamaban por la injusticia que había en Sodoma la Biblia dice que y se lo salmo 68 5 al 6 mi hijo la Biblia dice que Dios es defensor de la viuda verdad y el huérfano aquí no no de la viuda solo cristiano no de todas las viudas porque las viudas son de indefensa sabios hermano la viuda que su esposo se lo murió a los 60 a los 70 ya no o no tuvo hijo esa es la viuda que no puede valerse por sí sola si usted es una viuda que tiene 40 espérese todavía dice Pablo verdad que dice este que dice salmo 68 capítulo 68 versículo 5 al 6 mira lo que dice padre de que lealo conmigo por lealo conmigo aquí vea el proyector hermanito por favor padre de que estos huérfanos eran cristianos ahí hablando de todos los huérfanos porque huérfanos puede ser un niño fíjate chiquito y el niño es un indefenso ¿sabes eso? un indefenso alguien tiene un niño de 3 meses de unos 8 meses o 9 meses verdad que ese niño lo dejas ahí él no puede hacer nada por sí solo ¿verdad? pero su hija que tiene 14 mami no ha comido mandala que haga comida sola no es indefensa padre de huérfanos y defensor ¿de qué? de las viudas ahí está huérfanos y viudas ¿quién es ese defensor? diga conmigo Dios es el defensor amén es Dios en la morada de su santuario ahí ya ahora otra cita vamos rapidito Génesis 4 10 hijo por favor creo que es Génesis 4 10 si no vamos a ir a otra cita pero vamos oh no no perdón sigue el 6 el 6 perdón hijo el 6 ¿qué dice el 6? ya vimos huérfanos y viudas el defensor es Dios ¿qué dice el 6 hermano? por favor el Dios que hace evitar en familia los solos que saca ¿quiénes? a los aprisionados con grillos malos rebeldes habitan ¿en dónde? en sequedad ¿quién defiende a la viuda? ¿quién defiende al desamparado hermano? le da un aplauso que le sabe defender bien ese era el clamor que estaba saliendo de Sodoma por eso es que sí está bien como yo he dicho hay gente que solo hermano sí pero es que no solo fue Sodomismo fue gente injusta amén lo que llegó a perder ahí no solo fueron mujer con mujer claro que a Dios reprueba todos esos actos era tanto que bueno en la realidad el hombre buscó al hombre para tener relaciones y ahí dice adelante el profeta dice y esto también contribuyó a que fuera destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra y sabe hermano y yo siempre he dicho claro que ahora los doctores los médicos dicen que ya los niños vienen con esos genes de mujer ¿quién dijo eso hermano? sabe que Dios hace hombre hombre completamente al hombre ¿verdad? y sabe que Dios hace completamente a la mujer amén o no amén cuando dicen amén hermano o sea usted no ande pensando es que ya viene desde el vientre ¿quién dijo eso? mentira del diablo sé que vienen familias tenemos familiares pero nosotros estamos conscientes de que Dios hizo al hombre y a la mujer completamente amén o no amén claro ahora ¿sabes dónde comienza todo eso? ahí está en la Biblia ¿quiere leerlo? ahí lo dice ¿por qué? ¿dónde empezó todo eso? bueno no ese es el tema ¿verdad? pero ahí lo dice ahora Génesis 4.10 ¿qué dice mi hermano? por favor y creo que con eso vamos a ir concluyendo Génesis 4.10 mi hijo por favor a ver ¿qué dice? si sale ahí ahí está es de acuerdo que le dije de Abel ¿verdad? miren lo que dice léalo y él le dijo ¿qué has hecho? hablando Dios le habla a su hermano del asesino pues la voz de la sangre ¿qué? ahí está ¿qué dice ahí? clama a mí ¿desde qué? ahí está fíjese esa sangre clamaba fíjese la misma clamor lo miramos cuando hay injusticia usted sabe que también el clamor y de todos los países y de este país está llegando a Dios ¿sabía eso? ¿sabía eso hermano? que aquí en Estados Unidos hay un clamor que está llegando a la presencia de Dios y dice Dios ya voy a ir por mi pueblo por ese clamor porque usted le dice la novia le dice si ven Señor si ven Señor si ven Señor ya te estoy esperando y ese clamor el Señor lo está escuchando ¿cuánto dicen amén? o sea ahora amo yo le oro a Dios Señor perdona mis pecados yo siempre le digo Señor reconozco mis pecados sé que soy un pecador sé que he fallado perdóname Señor sé que no soy digno pero a través de tu Hijo que derramó su sangre ahí se alcanzo misericordia Señor ahí se alcanzo misericordia y por esa misericordia obtenemos salvación porque en realidad hermano nadie calificaba sabía eso nadie pero por la gracia y misericordia de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesús si alcanzamos salvación Isaías 1-1 y vamos a terminar los profetas para que usted vea los profetas establecieron un parecido entre la injusticia sociales cometidas en Israel y Judea con las que ocurrieron en las ciudades de Sodoma y Gomorra y usted se va se va a identificar Isaías 1-9 hijo por favor el profeta Isaías 1-9 léalo conmigo por favor si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos como que como Sodoma que fuéramos y semejante que ahí está una comparación ahora otra cita hijo por favor Ezequiel 16-49 aunque la reina Valera lo especifica más esta nueva versión verdad pero yo no quiero mover Ezequiel 16-49 que dice mi hijo mire es aquí léalo conmigo aquí hermanos si alcanza a ver fuerte y va a ver cuál fue la maldad de Sodoma no solamente fue mujer con mujer no solamente fue hombre con hombre animal con animal y viceversa no eso fue parte eso fue parte pero aquí está clarito léalo conmigo he aquí que esta fue la maldad de quién cómo eran los de Sodoma cómo era ahí está espérense cómo era verdad que soberbia es lo que yo les comentaba hace un rato ir hermano y no nos vamos a ir lejos pues la palabra soberbia es una persona que se cree más que la otra sabía eso es un derivado la persona que se cree superior a los demás es una persona presumida ¿sabes qué es una persona presumida hermano? que presume de lo que no tiene como que lo tuviera quien vive cuál era la maldad de Sodoma y no nos vamos a ir lejos pues mire nosotros como latinos como hispanos hermano fíjense siempre he dicho como hispanos no andamos nosotros menospreciando otro hispano bueno al menos no es mi caso verdad pero vemos hermano mire si a mí me da tanto enojo pero le pido perdón a Dios tanto enojo hermano que a veces yo voy a una tienda y a veces hasta mi hija ya me conoce mi carácter cuando ya cambio el semblante es porque ya estoy enojado mire yo soy latino 100% porque indio perdón indio indio azteca pata rajada yo soy indio de allá de los de los toltecas o mixtecas por eso soy chaparrito y chatito y bonito allá no llegaron los españoles por eso yo cargo la sangre mexicana 100% quizás quizás soy mexicano más que algunos amén porque allá hasta el sur casi no llegaron y en mi casa mi hija sabe mi esposa bueno con respeto verdad ella habla el inglés y mi hija también pues yo me lo aviento el yes no yes poquito para ti poquito para mí me lo aviento porque pues también estudié y lo entiendo un poco y mi hija sabe pero fíjense en mi casa le dije mientras yo esté ahí cero inglés y cuando me está hablando inglés I'm sorry I speak hispanic ah perdón ah lo siento hermano pero mire enseñémosle nosotros y mi hija tú tienes que aprender el inglés sí pero mientras cuando estés con tu abuelita con un hispano que no sabe inglés háblele español y a veces hermano mire ya me da tanta hasta a veces cuando yo voy por un café ni lo tomo a veces porque ya ya enojado no me gustan las cosas voy y voy a una tienda hola yes sé que estamos en este país sí pero si yo soy hispano yo le voy a hablar español a mi raza amén o no amén no me anda hablando inglés a mí que lo pone en su lugar hábleme allá allá en el trabajo que no lo mueve y entonces hermano voy y pido y yo en inglés y un día de estos ¿verdad? fuimos con mi hija y la muchacha hablando bueno media muchacha hablando mi inglés quien el último le habló el inglés no sabía que bárbaro no le digo no sin enojar hasta el azúcar me puede pegar de un coraje por el que no me enojo mire ese es orgullo sí sabemos que estamos en este país hay que aprender inglés sí pero cuando tengo un latino mi raza es mi raza su nombre bueno no dicen amén por lo menos digan ouch yo tengo una regla ya si cuando yo no estoy en casa aviéntese el inglés es ustedes quiero que me hables el español bien porque si no te entiendo no te voy a comprar lo que no entiendo pues que verdad que silencio si a veces hay hogares hermano bueno no me ha tocado ver verdad ni quiero ver tienen los hijos hablando inglés y el papá que dijo mi hijo oh yes y ni supo que le dijeron mire hermano como eran Sodoma léalo ahí como eran sobrevalorados creídos se creían la mejor ciudad estamos en la mejor ciudad he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tú y aquí hermano a muchos no les gusta cuando yo bueno no usted los que ven como maltrata esto no es maltrata esta es la realidad si o no aprendamos humildad si yo quiero yo le hablo inglés a usted cual es el problema lo único que no le predico en inglés porque no sé en inglés predicar digo un hermano por lo menos la cabeza mueve ya cual fue la soberbia verdad y luego dice la altura que eran comelones no ayunaban eran buenos para comer tres platos ay perdón si usted come cuatro platos pero es que esta fue la maldad mire era había tanto pobre en Sodoma que los ricos eran comían se metían el dedo con respeto y lo vomitaban eso era la maldad y para volver a comer por no darle a quien al pobre al necesitado sigue leyendo la soberbia se llenaban se llenaban de pan y abundancia que o abundancia de ociosidad sabe que ociosidad hermano no hacer nada solo pasan maquinando hoy me abro un facebook falso con hombre el semental con hombre la rosita de olivo y ahí tiene facebook falsos invitaciones le mandan invitaciones esa ociosidad de lo esa es perversidad de mente la rosita salvaje cual rosita marchita mejor eso es ociosidad ya perdiste la biblia ya ni sabes de donde anda la biblia trae el teléfono porque el teléfono si no la pierdes hermano busque oseas anda en macabeo buscando otro ociosidades hermano pensando perversidades ay vamos a ver si hay una solterita en la iglesia y le echan el ojo ahí andan detrás pero ocioso lleno su mente de maldad pero aquí no hay hermano a su nombre aquí no hay verdad como es y eran los de Sodoma lleno de mi hermano pero cuando tú lees la biblia tú crees que vas a tener este esa mente para andar pensando cosas malas vamos lo estoy oyendo eran soberbios comelones abundancias de ociosidad tuvo ella y sus hijas y no corroboró la mano de quien ahí está que había en Sodoma que dice hermano en la versión reina valera cual es que dice ahí aquí dice afligido que dice ahí que dice por favor ajá que es el afligido hermano ahí está el que tiene necesidad y que ellos se pasaban que hermano mire más para mí más para mí y el pobre el huérfano hay que vean ellos le pregunto no está así este país hermano bueno más bien este mundo no está así entero hermano el clamor está llegando y la trompeta pronto sonará y los hijos y las hijas de Dios nos vamos con él cuando dicen amén bueno yo si me voy con él a un aplauso al rey de reyes esa era la maldad fíjese que déselo fuerte déselo fuerte fíjese que ahí no mencionó ni hombre y mujer verdad no eso queda a un lado que eso fue parte hoy fíjese eso fue parte pero en realidad muchos ponen en primer lugar el sodomismo sí pero cuál fue la soberbia ahí está que era mire es como acuerda el rico y Lázaro verdad cómo pasaba el rico hermano y Lázaro comiendo panties porque porque no se le dio un pedazo de tortilla buena porque dura el corazón hay dos citas porque es que no Amos 4.11 hijo por favor Amos 4.11 y voy a pedir ya para que vamos a terminar porque es que no puedo dejar inconcluso esto Amos 4.11 hijo y luego se va segunda de Pedro 2.8 Amos 4.11 que dice trastornados como cuando Dios trastornó que a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego más no trastornaste a mí dice que ahí está a Pedro hermano y terminamos y se va a poner de pie segunda de Pedro 2.8 segunda de Pedro 2.8 mire porque este justo con ver y oír morando entre ellos afligía que cada día que en su alma le he enseñado somos tripartitos verdad en el alma hay emoción en el alma hay sentimientos justo con los hechos de que de aquellos de quien está hablando 2.8 ese es pues si ese es como eran los de Sodoma injustos esto indica que estas injusticias eran un ofensas ante la presencia de Dios el pecado de Sodoma y Gomorra era la injusticia social póngase de pie por hoy vamos a culminar ahí hermanos y hermanas está así el mundo o no está así el mundo eso quiere decir que Cristo viene o Cristo no viene si señores el clamor de aquellos expliqué bien claro que no era un clamor de oración era un clamor de los pobres de los huérfanos de las viudas de los desamparados aunque usted no crea aquí sabe que en Estados Unidos hay niños desamparados ¿sabias hermano? si hay niños que sus papás han muerto y han quedado solo en el orfanatorio o donde los y ahí están los niños llorando mamá y usted cree que Dios no escuche a ese mamá claro usted no cree que nosotros somos menospreciados por la sociedad que nos dice esos están locos se van a encerrar ahí esos están locos y nosotros clamando usted cree que Dios no escucha esa oración el mundo de Sodoma bueno en realidad no se destruyó todo el mundo pero fue la ciudad de Sodoma y sus hijas quiere decir y las vecinas porque las ciudades vecinas aprendían de quien de Sodoma ahí está por eso se le llama Europa el primer mundo Estados Unidos primer que luego está el tercer mundo ya los que no tienen teléfono no sé qué mundo andará fíjese bueno no de otros países pues verdad que no hay internet no hay nada póngase de pie y vamos a a culminar por hoy sé que me pasé de tiempo pero quería culminarlo hoy el clamor amado Dios vamos a entonar una alabanza y con eso vamos a concluir por favor padre te damos gracias en esta noche gracias por tu presencia gracias gracias gracias